Y ahora que hago yo, si es que sin ti ya no soy nada Y ahora que hago yo, si es que en ti murió el amor Me brindaste cariño, amor y yo contigo jugaba Necesite perderte para así entonces darte valor ¡La cerveza! Se derrumba mi mundo, hoy ya tú no crees en mis palabras ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te cansaste de creerme, de dar solo amor entre los dos Hallaste indiferencia cuando mi amor más necesitaba Y hoy me estás devolviendo el mismo trato que te di yo Te alejas como el ave que ha sido herida donde posaba Me puse en tu lugar y sé que lo mismo hubiera hecho yo ¡Qué hermoso sentimiento con el que yo jugué! ¡Pero el que me arrepiento de muy tarde lo sé! Se nubla mi destino y a tu amor se murió Y ahora sin tu cariño, Dios mío, ¿qué me hago yo? ¡Dios mío, qué me hago yo! ¡Ay, Dios mío, qué me hago yo! Yo esperaba de ti ¡Teracore! ¿Cómo pudiste engañarme con amor tan grande el que yo pedí? Mi vida no seas tan cobarde cuando a uno lo ama no se porta así Yo sé que la traición existe pero yo confiaba muchísimo en ti ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Ya no tengo nada si ya te perdí Ahora sí tiene el fracaso todita sus flechas apuntando a mí Tú que jurabas amarme y me pagaste así Otra chance de mi suerte me tocó perderte no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte no podré olvidarte mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte no podré olvidarte mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo, volveré contigo, te han visto llorando Pero el corazón me grita, no seas cobarde, ¿qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te dio el engaño? Te, la resaga es psicológico, ¿qué estás? No te pago, no te pago, no te pago, no te pago, no te pago Venga, ve, si es muy, eh, la deroba ¡Ay, no te pago, 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 no te p Ahora tú me hablas nuevamente Levanta bien la frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente De atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte Cuando eras mi amor? Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo De tener honor Y se marchó Cuál cobarde Que destruye flores Y no siente dolor Hombre tan triste este canto que Es la canción Que se canta la hembra Cual fuera mi novia Y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen validez Dime por qué Dime por qué Si lo que hubo entre nosotros dos Más de un cariño Fue un gran amor Entonces por qué Esa canción Entonces por qué Esa canción No me digas que no Mi amor porque yo vengo decidido Para regalarte todo mi cariño Y mi corazón Y mi corazón No me digas que no Por ti sería capaz de un sacrificio Porque tu amor se convirtió en el vicio De mi corazón La cerveza Y yo cargo mi cruz Pues solo el condenado sabe que me la lleva por dentro Y condenado estoy por ti a vivir con este sufrimiento De no saber si me darás la muerte o me darás tu amor Aunque yo sé que si yo vivo en ti es como seguir muriendo Porque derrites toda mi existencia en uno de tus besos Pero prefiero ser un muerto en vida que estar sin tu amor Te adoré No me digas que no, corazoncito No me digas que no Porque me matas Te pido en lo profundo de mi alma No me digas que no Lo que te gusta Pero la cerveza No estoy diciendo que me des tu amor Cuando digo que no te he olvidado No estoy pidiendo calmes mi dolor Aunque serías el mejor regalo No lucharé por lo que ya perdí Escucha bien Ni pediré lo que no es pa' mi Ni para qué Sería pedir bendiciones al diablo No lucharé por lo que ya perdí Escucha bien Ni pediré lo que no es pa' mi Ni para qué Sería pedir bendiciones al diablo Muy diferente que todavía te ame a decir que nunca te puedo olvidar El indolente se arrepiente tarde Lo que ahora me dices un día no dirás Como es posible que quieras matarme El tiempo te dirá que equivocada estás Y te verán llorar Y te verán llorar Yo te veré llorar Pero muy tarde Cuando ya ni me acuerde de ti Y en tu cara hasta pueda decir Niña hermosa por ti Ya no me muero Niña hermosa por ti Ya no me muero Como negar que te amo Si se nota que te quiero Como poder ocultarlo Dentro de mis sentimientos Hola, ¿qué tal? Como negar que te extraño Que me muero por tus besos Como escapar del encanto Que tiene en tus ojos tiernos Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón Y transformaste mi vida con tu amor Por ti nació la ilusión de sonreír Linda Que es que nadie es tan linda Que solo una sonrisa Me obliga a que te quiera Te voy a dar Un mundo de caricias Y a llenarte la vida De las cosas más tiernas Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón Y transformaste mi vida con tu amor Foti nació la ilusión de sonreír Y así se quieren John Rubio y Dina Castañeda Que encontré La de Saga es psicológico Estás Vamos a chuparlo Que estoy luchando tanto Por ganarme tu cariño Me desbordo en los cuidados Y en expresiones de amor Siento que cada segundo Para ti todo esto es vano Pues no te tengo en mis manos Y estoy perdiendo tu amor Cuando a diario te cuento Todo lo que me propongo Para darte vida mía Toda la felicidad Noto que fruncé la frente Y también tuercé los labios Como si fuera imposible Que todo te pueda dar Y me gritas que estás harta De toditas mis promesas Que mi amor es una carga Que ya no quieres llevar Que no te interesa el cielo Ni un paraíso en la tierra Que quieres vivir tu vida Igual que cualquier mortal Que tú aún eres muy joven Para vivir de sacrificios Pues tú no eres Jesucristo Para tu alma repudiar Y en verdad me da tristeza Que pienses de esa manera Y algún día te va a pesar Entonces Pero anda y ven Prueba si quieres probar Será dulce al paladar Pero después la vida te va a amargar Pero anda y ven Prueba si quieres probar Será dulce al paladar Pero después la vida te va a amargar Tú eres el cuerpo Por donde corren mis penas Y eres la base Que sostiene mi cabeza Yo soy el campo Que hayas te abandonado Y con cariño En su extensión lo has ganado Tú dibujaste Maravillosos ocasos Y amaneceres De colores al pastel Yo te proveo El fruto que has cultivado Me das a cambio Tu compañero en el edé Yo te amo con sorpresa Y tú eres luna Que alumbras el nocturno De la ilusión Yo bajo las estrellas De una en una Para alumbrar la escena De nuestro amor Tú eres la mañanita De brisa fresca De un cielo despejado De lingo azul Tú eres el desayuno De crema y fresa Yo soy la melodía De tu canción Y así somos Tú y yo Un solo cuerpo Un corazón Una canción De amor Tú y yo Es la rezaga Es psicológico Es así Ay, pero no es soberano Y francesa Y sentimiento Los de siempre Herman Carreño Y Víctor Pascuales Para que entre Armando Fernández López Tú eres la fuente Que enfríe el calor De mi cuerpo Mis manantiales Mis manantiales Solo corren por tus patios Tú eres la tierra Donde siempre Donde sembre mis olivos Para que crezca Alrededor de mi mesa Tú eres la parte Tú eres la parte Que Dios Trajo a mi cuerpo Para formarte Lo más hermoso de mí Tú eres la parte Tú eres la parte Mi más bello complemento Trajiste todo Para que yo sea feliz Yo te amo con sorpresa Y tú eres luna Que alumbras el nocturno De la ilusión Yo bajo las estrellas De una en una Para alumbrar la escena De nuestro amor Tú eres la mañanita De brisa fresca De un cielo despejado De lindo azul Tú eres el desayuno De crema y fresa Yo soy la melodía De tu canción Y así somos Tú y yo Un solo cuerpo Un corazón Una canción De amor Tú y yo La cerveza Esto, esto, esto Aún chupado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!